Música 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 Escucheme, si cargaste a Carlos Medina me tienes que cargar a mi Música 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 Cárgame a mí A ver ¿Y a mí? No, no, no A mí también ¿Qué están que hacen estas niñas? ¿Qué están intentando hacer? Uy, están loquitas Están loquitas esas manas ¿Cómo va a hacer la voltearita si no puede ni sentarse? ¿La vamos a hacer? Ahí va, ahí va Ahí va, ¡boss! ¿Voy a darse la vuelta? Se clavó Es que está confundida No sé si es avestruo o es humano Ahora ya no es Jocelyn que necesita que él saque el coxie Ahora es el señor Te ayudo mejor Venga, venga, venga Siéntese Voy a darse la vuelta ¿Qué es? Venga, 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 venga ¡Gracias!